Es la última etapa del Clásico RC de Aragua 2018, que tiene nuevo campeón, el Clásico RC de Aragua 2018. Saludos bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en esta última etapa, en este circuito, en esta ruta de la Unidad Deportiva del Estadio Atalacio Pinar 2. Hoy vamos a iniciar con el llamado de nuestros modelos, que nos acompañan en la prevención.